¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Outilus Top. Vamos a ver qué tal, chicos. No, en serio, para con el tema de... de los ping. Mi puta gracia. Vamos a ver qué tal. Nos sale con Outilus Top, chicos. Ya sabéis que os dejo en las maestries y las runas en la descripción. Y bueno, vamos a ver qué tal. ¿Qué nos toca? Contra la... ¡Buah, un asus, tío! ¡Qué coñazo, tío! ¡Fuck! Y si me ayudáis, no os voy a decir nada, ¿eh? Nos la suda. Un saludo, Luis. Y felicidades. Que su cumple. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Tú dijiste que cuando fuera tu cumpleaños. Yo no sé, perro de quién es. No sé. ¡Mi amor! Esta que tiene una perrera en casa. Un besito, Camila. Un besito, Lorena. Yo de verdad, que de la perra. Los camiones. Las bocinas. ¡Ah! No, Steffi. ¡Esto! Ya me tengo una, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tal, chicos. Quiero jugar con Braum. ¡Gago! ¿Qué tal es Braum? Bastante buen support, la verdad. A mí, fíjate que es un support... A todo mundo le encanta. Fíjate que yo creo que soy la única persona en el mundo al que no le mola mucho. No sé, Braum no es un support que me mola mucho. No, yo no mola todos. No, en serio. Pero todo el mundo está con Braum que no caga. Y no sé, a mí es que Braum no... Me gusta más Navi o Soraka o Zona. No sé. A mí Braum no sé por qué, ¿no? Braum... Braum ya sé, pues, meten mucho. No, aún así Braum es muy buen support, pero no sé. Braum y Lucian. Está muy roto. Interesante. ¿Qué es porque les gusta? Porque tiene pelo en el pecho. Es por su pelo. Y bigote, por favor. Y bigote, por supuesto. Es un machazo. Vale, tenemos que intentar joder a Nasus todo lo que podamos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que al hacer eso me van a babysitear a la bestia. Así que vamos a guardar ya. El jungle enemigo es... Comao. Wtf. Vale. Bueno, vamos a ver. Un hóedo. Es perderos gordo. Pero bueno. Y eso es que... Eso es que... Shed. Hoy, ¿si llega? No, mira. No, mira. No p***, estoy... No tío, no... No baño... Qué pasa, qué pasa? Estaba ahí se río ¿Qué decís allí? Vale, me suben, ¿no? Me suben, me suben Para avisarme, cabrones Intentarse a esas vainas Eh, chicos Eh, chavales, chavales Le damos, le damos, le damos Coño, ¿qué haces? Tengo la Q aún, tengo la Q, eh Yo para hacer Prediciones no valgo Y ese coma Exploto un poquito mal, ¿no? Atentos, eh Bueno, a menos que sea el main Vámonos, chócalo Vámonos A tomar por culo Vale Estás un poco mal, ¿no? ¿Qué va? ¿Con el trazo? Pues sí, lamenta Nada, tú siempre tiras retraso, bro Uno se acostumbra ya, no te rayes Te cagas, tío Es con amor, tío No te rayes Vale, pierda yo minion, pero bueno Mientras lo pierda, no sus Vale, ha perdido el gordo P, defecto Está perdiendo muchísimo minion Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Pero no llegaron leite Esto guarda ahí que Estoy intentando hacer que pierda todo lo minion que pueda Quería bailar y apreté la cosa sin querer Tengo que tener cuidado con Kogomago porque lo más seguro es que me venga ya Es más, aunque se quede farme ahora de Free Ah, es que no tengo barco Joder, yo también Tengo que aprovechar ahora Que me iré a base Si se me ha metido así, a lo mejor es que viene Kogomago Chicos, si veis a Kogomago avisadme, ¿vale? Siempre Quizá me intento joder el baqueo, no creo Tengo TP, lo voy a tirar ya ¿Otra vez? ¿En serio? Kogomago medio Vale, vale, perfecto Vale, encima va dragón Vale Va bot, ¿eh? Va bot, ok Que venga Vale, chicos Una cosa que hay gente que no sabe Es que con la W Ganáis un auto-atac, ¿vale? Cuando os activéis la W Así que intentad hacer básico y luego W Y es como que deis doble básico Vale, no ha farmeo al gordo Perfecto, Word ¿Qué farmeo lleva? 13 minions lleva Creo que vamos bien Yo 32 Ay, qué puto Ahí me la ha hecho No, me mata Dale 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 Eso golpeó al teclado, ¿eh? Son míticos ¿En serio? Vale, ha fallado, ha fallado minions ahí Ha fallado bastantes Vamos bien, ¿vale? Chicos, vamos bien Me daño ¿Qué, qué? ¿Yo qué? Le tenía que retirar la ulti Yo creo Ay, qué puto Fuck Le llego a pillar con la Q Y entonces, hostias Le habría dejado la mierda más profunda Nada, voy a... Además, no está el gordo Si estuviera el gordo Me quedaría Pero como no está el gordo Pues bueno, vamos a aprovechar para Guardear Chicos, avisadme siempre Donde esté como, ¿vale? Joder, tío, de verdad ¿Estás por ahí? Hay alguien Cuidado Ay, qué putada Creí que le pillaría Claro Fuck Oye, sí, 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 bien Bien, bien Bien, bien Vamos a quitar ahí Un poco Vale, mira Está Kogmao, Kogmao, chicos El Isshin, Isshin Joder, has tardado un huevo Isma, loco Más importante Hice el cangrejo Joder, Isma, tío No ves que le estoy jodiendo Más el farm a Nasus, tío Ahora ya Se va a reponer un poco Es que mira eso, tío Es que la pura gana Ni de miedo Oh Más de la cara Ah, que viene también El gilipollas de top Es ese top, eh Oh, puto osos Ahora ya es a Nasus Tendría que haber pusheado Todo esto Pero bueno Se habrá ido Ah, ha fallado Mira eso, tío ¿Qué edad tiene? Me pregunta Steffi 22 añitos Los cumplí el 12 de diciembre La cena Cumplí los 22 Joder, es que hasta Ya has sido 22 Las 90 Y panda no me regaló nada Oh, ha perdido el gordo Joder, Nasus Que mal, eres cabrón Por si no estoy ni yo ahí Pam, 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 pam Me muero Le pasa a la tiesta Coño No importa Cuidado, 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 cuidado Vale, cosmo un voto Ok, ok, perfecto Intento llegar No, no, no Promete a la tienda Monja Te mueres Monjita Se murió Va a sufrir Me cansa, no me cansa Venga tú Venga a la torre Cojones Creí que ya estaría Creí que me salí del rango Veo que no Vale, como está en bot, ¿vale? No Joder, que Ah, que me he pasado con las cosas, tío Fuck Ya te siento de vida ¿Cuándo me he terminado, tío? Ah Te he dado 250 Vale, que pierda el gordo Tiene que perder el gordo Vale, pierda el gordo Uy, yo también, coño Vale, yo no Ve que ya en ponerme en hierbas Por el tema de la capa Bye Es una maldita Joder, besa, tío Vale, he perdido el gordo Word Ahí está bien Perfecto Joder, pero por... En serio Ya tengo el tío de nuevo Va, tío Ese básico Que hacieron muy rápido Y no Se le da el auto-attack Uh, eso es que viene Viene Kogmao Me cago en la puta Chicos, atentos Chicos, chicos Chicos ¿Dónde estás? Maldita Ahora estoy jodido Porque me ha hecho gastar el flash Pero bueno ¿Cuánto farmeo lleva? 30 minutos Chicos, chicos Ahora ya Va a estar AFK farm No osos No puedo arriesgarme Tú no farmeas El gordo no No Que pierde el gordo Vale, ha perdido el gordo Word No se ha pispado No se ha enterado Me he metido Y he dicho Hostias, tú Que este va full Vamos a reventarle Y mira Y ha perdido el gordo No me ha pringado Coño Hijo de puta ¿Qué haces de aquí? Joder ¿Qué hijo de puta? Me ha gankeado desde aquí Kogmao, tío Eso sí que no me lo esperaba Para nada ¿Qué hijos de puta? Pero bueno Nos mantenemos, chicos Fuertes Además tengo TP Y la capa ya Perfecto Chicos, chicos Vaya ahí Gankeale Vale, bien No tiene falta mal ya No me puse No puse, no puse Que además tengo TP Mira, mira Sigue en Asus No tengo la ulti Pero vente si quieres No voy a puse nada más Me voy a dejar alejar Por el tema de la capa Yo necesito ayuda Voy, voy, voy Buena, tío No, quédatela, quédatela Si quieres Dale a full Que no se hape, tío No, no la juguemos Está bien Chócala, tío Nada Nada su fuera Vaya Vaya choque con más retraso Si, verdad Joder Hay que perder a minions Ahí está Vale, lleva 35 minions A 81 Creo que vamos bastante bien ¿Sabes por qué el combo Taranca es detrás? Porque varro a mí el Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, cuidado Él la verdad es que lo hizo bastante bien No me lo esperaba para nada No, no, no No, han estudiado a Mocha Está muerto Ay, ya lo ha fallé En serio Me hace un poco proxifan ¿Sabéis dónde está? Como Mocha está en voz, ¿no? Vale, perfecto Me hace proxifan Es que da mucho asco Bueno Alegrémonos Mirad los ojitos, chicos Mirad los ojitos Me encantan Tampoco quería romper rápido la torre Que ha pasado, que ha pasado Que ha robado el dragón Y se ha quedado una de vida Generalmente, una de vida Por aquí está Annie Vale, Annie es ese No, hostia Me puede estar subiendo Me tengo que ir, me tengo que ir Ahora va a estar un poco a FK Pero es lo que hay Tampoco puede hacer mucho más Pero bueno Chicos, tenéis que romper Mil Qué chavala Vamos a pegarnos el brillo Mierda, corre No te petas No te petas Que no se diga Cojones Vale, chicos Voy Vale, ya está vaqueando Tiene free farming y vaquea Pero qué cojones Tío, este Nasus Pues está ya tiltado de la hostia Vale Voy ya, eh Hay que tirar bot, chicos Hay que tirar bot Trabajo Ahí está yendo Mi Esto Ayuda Vamos a por Annie Vamos a pulsar esto Madragón sale Y en 4 La hostia Así que es verdad Que podríamos hacernos un heraldo Vale, Nasus En top Yo no tengo nada, cabrón Pero Pero mira esa vida Ahí está Vámonos Las cargas Quédate el gordo Ahí, perfecto Usalas todas Panda Y ha hecho TP, Nasus ¿Qué haces? ¿Por qué ha hecho CTP el pringao? Tiene que hacer FK farm Ya que estaba ahí Eh, mira, eh Sí, verdad Chicos Vamos Vamos Se equivocó de semilla, ¿no? Qué bueno Coño, ¿dónde voy yo? Hostias Esto la tiene semilla a la pinza Y hace la ultima Vamos, vamos Chicos Esta me la cargo, creo No Hago, hecho flash Tiene flash Tira Cira super flash Se ha equivocado, ¿verdad? Ahí está, perfecto O no seguimos Pues intento parar a esta vale Tenia que haber tirao la Q pero Ahi esta Vamonos Jadete, puto Ya está, ya es feliz Va a sapearnos el brillo Para quitar bastante Pan, 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 pan Pan, 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 pan Lo tienes que probar Full a el Nautilus Imagino que dirás full AP, ¿no? Imagino Y sí, ya lo he probado, es divertido, es divertido Quita bastante el cabrón Sobre todo con la E Vale, chicos, esto Tengo TP, TP bot, ¿eh? Lo tiro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Espérame, Sasko, que si no, no tengo ni así ni polla Hay un puto Komi No, no, no le des a... Ahí está Vale, gracias Que os jodan Vas a detener la torre Ahora, en serio, necesito Mira cómo va Pan, 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 pan La Aniel con Maumangang Que otro que eso Yo una Me anda gustando el canal Bueno, me alegra mucho Un saludo, loco Pan, 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 pan ¿Vas a dar la torre full? Ya si es que con lo W Ganáis un auto-attack, ¿vale? Si lo usas en torres es por eso Más que nada Coño, la torre, ¿tú? ¿No hay minions o qué? Cabe, hostia Vale, como esta Mira, intentando romper Lee Sin, mid Lee Sin, defiende Sí, maldita Tengo nada Ah, dos pa' uno, sí, claro Ah, no, es que no hay ni de coño, sabe Puedo defender No, mira Pero, tío, ¿en serio? Putas plantas de Sina, loco ¿Qué hacéis esta? No es malo, no es malo ¿Qué hacéis esta? Vamos a poner blue Uy, mira, mid Uy, Lee Sin, Lee Sin, fuera, fuera Report Report Voy a hacer esto rápido Report Report Da igual, report Paquete No Paquetillo Me pira, va a ser Tengo la ulti mía, así que ¿Aún tienes la ulti? Perfecto Tírala Con monja Lo covelo donde va Ay, Dios, chicos, en serio Que al final te perdemos Me voy a pilar Z, Z Porque si no Ay, la viscago, que flipa Chicos, infernal Directos Un saludo, Tobias Un saludo, Pablo Un saludo, gamer Cuidado, mira quién está aquí No, este cabrón me revienta Para el dragón, para el dragón Para el dragón Uy, Dios, esa Q, por favor Qué mala Perrito Hola, niña Da igual, viene Zina Pero ya ves tú En serio ¿Habéis visto dónde se ha quedado? No, cuidado, chicos Cuidado, cuidado No, 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 no Vete ¿Dónde va, Leona? ¿Dónde vas? No, no, no Yasuo, no, no Vete, vete, tío Vete, vete Vete que te stunean, loco Todos hemos visto eso Todos hemos visto eso Ha quedado grabado Pringao Lo siento mucho Pero ha quedado grabado Ha quedado grabado No, no, lo más guapo Ha dicho Mira esto Y se come toda la pared ¿Sabes? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Chicos, en serio Que al final No he perdido esta partida No me jodas, tío Por favor No puedo perder esta partida, tío Si el fin Te ganquee a ti En vez de a mí Pues normal No, a por Nasus A por Nasus A por Nasus Nasus Nasusito Está por aquí No sé qué coño hace aquí La verdad ¿Qué coño? ¿Por qué se? Jodete Coño, no has tirado la última Mira, y ya están las dos Sí, y ya están Piqued aquí Ay, Dios mío Pusemos, pues Dios, no, no, no Da igual, da igual Si yo las kills Prefiero que yo las lleven vosotros Sí, sí R y yo R No Chicos, cuidado, cuidado Que no estoy yo Nada, la reventáis Vale, perfecto Estirad, eh ¿Qué? Ay, Dios, y si grito Guau Te ha salido del alma, eh Perdón Si yo, 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 yo No voy a jugar con ella No me voy a dar ¿Qué? Se nos motiva Se nos motiva más que Y eso es que es mi canal La motiva de mi canal Pensé que ibas a quedar viva La gira ¿Qué hace? 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 Vale, ahora me piro Porque no me puedo quedar aquí Oh, 1500 Un momento No, déjame el sapo Déjame el sapo Necesito el oro Para el ZZ Loco Va a venir súper bien Gracias, tío Vale, bien, perfecto Me ha llegado ¿Dónde está la gente? Voy a... En su casa Por acá Yo creo que Gago no sabe ni los años Que tengo ya La verdad es que me la suda La verdad es que me la suda Chicos, voy a dejar el ZZ en top, ¿vale? Hostias, hay que llegar rápido ¡Uy! Oh, Dios, la misma Venga, que te den Tengo que dejarlo en torre Antes de que la rompan Vamos a pulsar esto un poquito Chicos, cuidado, loco Pero, ¿qué hacéis, tíos? Acabo de tirarla, ¿eh? Y acaban de venir los unidos Así Buenas excusas, buenas excusas Te las dejo No, pero es verdad Buah, suben todos Y, buah, me van a joder de ZZ Me cago en la puta Como habéis muerto, cabrones Voy a romper esto Vale, atento, ¿eh? Y sin Pero con cuidado Que te revienta Se están haciendo el heraldo No me jodas, tío Ay, Dios Me cago en la puta Es que hacían ahí campeando O sea Porque tenían war aquí Es que es eso, loco No lo viste esta Cuando venías, lo pusieron Es que ha metido 900 De la última No, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Que como muramos ahora Vámonos, vámonos Leona, ¿dónde va? Leona, ¿qué hace? A protegerte Pero Y ahora es youtuber Es youtuber ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no va a Ken No, tío, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Guapa Guapa Dale, dale Con todo Ay, ese básico Qué perra Me maté con el básico Pero está bien Le hemos quitado al menos El balón a uno Y venga Tienes que matar a alguien No Tío, la W, loco Y la tira ahora Ahora es que va a tirar Joder, la otra Anda, que también leona Bien Bien, ha sido war Ya está, ha sido war Le hemos quitado el balón a tres ¿Ves? Eso es war Y encima ZZ sigue Mira, top Ha sido buenísimo Leona Ha hecho flan la E A la pared En plan, ¿en serio? La caga una y la caga el otro Bueno Ay, qué buena Ap, 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 ap Che, me voy a pillar Sí, me voy a pillar esto Un mal momentito Corre, Lee Me voy a pillar esto No, julo TPA No, qué pena, loco Vale, mira, top Mira, top Mira, top Puse a bot Esto, Varus A full No, puse a mí Paran, paran, paran Paran, paran, paran Saluda, buen strike, me alegro que seas plantel diamante otra vez... Ten cuidado, Leonas... que como te pillan aquí... ¡Uuuuh!! ¡Cogmao! ¡Cogmao! ¡No! ¡ El ZZA! ¡No! ¡El ZZ! ¡undes! Bueno, a ver si podemos defender la torre... Adiós, torre. ¡Esto me encanta! No doy una puta mierda golisimo hoy. ¡Vamos! ¡Que buena, que buena, que buena! ¡Ay, que vaya por ti! ¡Ah, se te pegó! ¡Al culo! Voy a pulsar esto, a full. Vale, chicos, chicos, que no banquen, que no banquen. Que he puesto el ZZ en top. Va a ir a full. ¡Ay, que no banquen, que no banquen! ¡I'm too big! ¡I'm too big! Estoy yendo. ¡I'm puto coming, chicos! ¡I'm puto coming! ¡Tengo el ancla más grande! ¡Eh! La habéis pillado, ¿no? Sí, pero me está a cagar, me está a cagar, tío. ¡Vamos! ¡Estoy yendo, Yasuo! ¡Dales, amor! ¡Dales, candela! Tú, tú, la leona... ¿Qué va? ¿Leonadeo? Joder, que va con Trinidad. ¿Será perra? ¿Será perra que ha roto la torre? Nada, te la quito, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui mis cojones. Joder, como mete la tía. Como te ha revento el orto. Eh, chicos, dragón. ¡Drake, drake! ¡Drake! 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 ¡Calla, coño! ¡Drake! ¡Drake! No, era para que te acercaras y no pusiera War y se tirara, ¿sabes? Pero bueno. Me la suda. Así, with love. Te lo digo with love, ¿vale? ¿Qué te suda, gago? ¿Qué te suda, gago? ¿Qué te suda, gago? Vale, a la mierda te... Z, Z. Bueno, aguanto hasta la mitad. Pusha a full. ¿Qué hacéis todos aquí? Fuck. ¿Cómo me siguen? ¿Cómo me siguen? ¿Siguen hablando, John? Hostia, yo conozca One Strike. Yo lo sigo. I'm to be... Es un colega. Ya, ya, sí, yo lo sigo. Cuidado, 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 que nos comen. Sí, va a ir a full, va a ir a full la niña. ¿El Lee Sin estás? Sí. Mmm... Joder, el otro, macho. Puto Jerry, estamos en directo. ¿Qué es eso, macho? Es que no, eso es, ¿qué? Focus Annie, ¿vale? Focus Annie y Kozmao, ¿vale? Los demás no hacen una mierda. Porque se tira la bola ulti. Annie Kozmao, Annie Kozmao. Joder, es que leona rellinde. Dios, es que puta leona, tío. ¿Pero qué me estás con...? Te lo quito. Pero... Joder, la leona de los cojones, loco. La leona mete más que la madre. ¡No te salvo! ¡Widlo! ¡Widlo! Cago en la puta. Cago en la puta. ¿Para qué le salvo? La polla se va a hacer la penta, chaval. Tiene que correrse otro mapa el chaval. ¡Ah, que encima es muerto Varus! Me cago en la hostia. ¿No va que es? ¿Para qué va a caer? ¡Corre! ¡Corre! ¡Métete a la hierba si ya está! Me suicido. Bueno, pues no. ¡Círate, suicírate! ¡No le hagas la penta! Si no me ha rebotado. ¿Qué haces? Vamos, tú puedes... Ten cuidado porque como estaba quedando... ¡Para la pareja buena! ¡Cantos, amigos! Cuando venga... Me raspeo. ¡No! ¡Pero que ya sé! ¡Olé! ¡Olé que! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, primrigado! ¡Olé! ¡Te has sellado con el puto culo! ¡Porque venía por aquí con paja y tiraba ulti, gilipollas! ¡Olé! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Olé! ¡Olé, le he dado... ¡Le he dado la kill! ¡Olé! ¡Y ahora está el flash! Si yo normal. ¿Tienes solaril, Leona? Sí, vale, vale ¡No, Iro, Iro! ¡Tengo hace segundos! ¡Salud! Chicos, ¿pero qué hacéis? ¿Pero por qué habéis vuelto a morir? Y la otra se queda quieta ¡Me cago en la puta! ¡Pero chicos, cabrones! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No pueden! ¡Vas a intentar! ¡Vamos, a full! ¡Pongo un Z, Z y todo! ¡Voy, voy, voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Z, Z! ¡Vamos, bichos! ¡Salgan, putos! ¡Coño, es que la leona revienta, loco! ¡Pero qué me estás contando! ¡Puta leona! ¡Cómprate, amigos! ¡No, hasta luego! ¡Chao! ¡Haz que se metan! ¡Buah, es que... ¡No, el Z, Z! ¡No, lo rompas, perra! ¡Vamos a por ella! ¡Todo a por ella! ¡Joder, que viene! ¡Mátalo, que me revienta aquí la leonilla esta! ¡Vas a jugar con ella! ¡Hostias! ¡Te la quito, te la quito! ¡Juguemos con ella! ¡Jaja! ¡Ahora volví! ¡Pero! ¡Ya he hecho flash! ¡Está rica! ¡Ay, Dios! ¡Wii! ¡Pero me in your face! ¡Vamos, perra! ¡Me salgo! ¡Vuelvo a meterme! ¡Y pal neneno! ¡Me la han robado! ¡Titua! 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 ¡Run, chicos! ¡Run! ¡Param, pam, pam, pam! ¡Param, pam, pam! ¡Param, pam, pam! ¡Vale! ¡Está como y a Ani! ¡Son los más peligrosos, así que... ¡Yo me iría! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que a mano no tengo mana! ¡Vale, tengo ulti! ¡Eso sí! ¿Eso, tienes ulti? ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Tengo ulti, eh! ¡A Ani, Ani! ¡Vamos! ¡Yo también! ¡A los dos, a los dos! ¡Uh! ¡Y se lo hace solo uno! ¡Pero espérate, cabrón! ¡Se lo has tirado demasiado rápido! ¡Me ha tirado la ultima así rápido! ¡Pero espérate! ¡Quita, coño! ¡Se me ha pegado el culo! ¡Joder! ¡Vamos a darle, chicos! ¡No, esto se rompe ya! ¡Vamos, papi, vamos! ¡Vamos, papi! ¿Dónde va la otra? ¡Qué motivada, ¿no? ¡Chicos! ¡Uy, te tengo ulti ya! ¡Te conoro! ¡Uy! ¡Vale! ¡Uy! ¡Plas! ¡Uy, un gordo! ¡Quédatelo, Leona! ¡El gordito! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Desapareció! ¡Dios mío! ¡Vale, Varus! ¿Qué hace Varus? ¡Haciéndose el sapo! ¡Está bien! ¡Romenando por allá abajo! ¡Pero qué coña hace haciéndose! ¡Ay, Dios! ¡Haciéndose! Ya que hasta hablo en plan ¡Ay, Dios! ¡Varo, cabrón! Que estamos ahí en todos en todo Distrayendo Es una de... ¡Aporo bebecha! ¡Papusear! ¡Nada, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Han salido todos, chicos ¡Vámonos a base! Tienen las de ganar ahora Acaban de salir de base ¡Retirada! ¡Ya más, tengo ZZ! ¡Voy a un mago de Reiner! ¡Pam, pam, pam! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Hostia! Un Anker Guardián No vendría nada mal Pero fíjate Me voy a pillar Zetra Vizal Sí, me voy a pillar Zetra Vizal Para tener un poco de AP No, no, no No, ayúdame Por favor Sí, yo estoy llenando Nada, tranqui Llego Un saludo a Simon Feliz Navidad A todos, sí Oye, el 24 ¿Vas a ser fiel? ¡Hala, hala! ¡Otro varón! ¡Qué raro! Me encanta esta Leona Que pone en base de wards Leona Tienes una cosa llamada wards ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hija de perra! Casi la pillo Cago en la puta La habíamos matado ¡Shut! Pero es que esto está ganado Como perdamos Varus Ahí podías haber roto bot Yo ahí lo dejo A ver, mira Mira, mami O sea, yo me hago la pesta Chicos, tienen varón Hay que tener cuidado, eh Ahora No podemos Tienes que pillar a Zetra En todo caso Y reventarla, hostias ¡No, no, no! ¡Ya te han visto! ¡Liona! Vámonos ¡Joder! No las pises, no las pises Menos mal que esa no era De las que pone ella Pues si no te ven Tenemos que quitarle a alguien El varón, chicos Todos a por... Vale Tienes ulti, ¿no? ¿Nada de Yasuo? Sí Vale, se la he tirado Voy a tirar a Annie, ¿vale? Se la he tirado a Annie, eh Bueno, ha cogmao, eh Puf, pues no sé Yo creo que ha cogmao Fíjate No, 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 no Varos Vale, ya está Varos ¡Vamos! ¡Tírate, tírate! Eh... Yasuo ¿Yasuo? ¿Yasuo? ¡Qué putazo! O sea, hemos estudiado a los dos Y el chaval no se tira, ¿sabes? ¡Me hago en la puta! He levantado a los dos, loco Adiós A ver, ¿cómo explico? ¡Me! ¡Me! Es como una polla más gran Ya está He explicado No A ver ¡Ha sido la verdad! ¡Es que me ha hecho gracia! ¿Cómo? A ver, ¿cómo lo explico? ¡Me! ¡Leona! Ahí se ha quedado Le damos cuerda al chaval Vas a su que si le damos cuerda A ver si Joder, y perdemos la partida No me lo creo, tío No me creo que... Ay, Dios, tío Es que os mato, cabrones A ver Yo usé la ulti Pero es que leona me usé la ulti ¿Y se puede ver claramente el tiro? No, no sé si Ay, Dios, qué cabrón Yo que no... Yo no le haría el chat La verdad Tío, haciendo... Diciéndote lo que te dije en plan de Espérate, espérate Que voy a tirar la ulti Y levanto Ahí lo que tenías que haber hecho, tío Después yo promedio Esto es gilipollas Si lo matáis, rana ¡Dios! 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 Yo flipo Vale, a ver Te explico Te dije Ya solo tienes la ulti Voy a alzar Lo único que tienes que hacer Era moverte Para que no te stuneasen Mantenerte a raya Y ahí En cuanto tirase la ulti Te acercaste demasiado Pero que me estás encerrado, tío Te acercaste demasiado ¿Cómo que estás encerrado? Pero si estamos en mi Te podías haber hecho para atrás, cabrón Pero bueno, da igual, chicos Yo que sé Es que me cago en la puta Hemos perdido esta puta mierda Pues nada, chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el gameplay Y pues nada, chicos Hasta el siguiente Siento la partida Aún así Ha estado bastante interesante La verdad Ha estado bastante bien Y... ¿Qué más deciros? Pues nada Chao Que os suscribáis Para hacer este auto Vale